Ey yo, ese es Lande BV, con el Robert, R-U-V, somos, 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 de BV Music, cuando no están los controles, ajá, ajá Sé, que nada es fácil, pero tampoco difícil, después de tanta decepción mi corazón quedó frágil Sé, que nada es fácil, pero tampoco difícil, después de tanta decepción mi corazón quedó frágil Nada es fácil en esta vida y lo único que me mantiene de pie es mi familia, que ironía Cuando sufres de melancolía, buscando respuestas sin preguntas en un laberinto sin salida Si por mi fuera, ya estuviera tres metros bajo tierra, pero el hambre de salir adelante morí Y hacer cosas que yo no quiera, ojalá pudiera, detener el tiempo para no saber lo que me espera en esta vida perra Si me caigo por mis problemas, me levanto por mis sueños, por eso le echo ganas a todo para salir de este infierno Que cada día munte más y más en la escoria de veneno, donde caras vemos, corazones, intenciones, no sabemos Ignoro la fantasía para pensar como pesimista, vivo al margen de cada día para ver lo que realiza La muerte a todos nos tiene en su lista, simple vista no soy oportunista, pero dudo que tu dios exista Que tu dios exista Sé, que nada es fácil, pero tampoco difícil, después de tanta decepción mi corazón quedó frágil Sé, que nada es fácil, pero tampoco difícil, después de tanta decepción mi corazón quedó frágil Lo bueno nunca es fácil, y lo fácil nunca es bueno Sigo teniendo el mismo sueño de tener un concierto lleno He cometido miles de errores, pero bueno, somos humanos, todos nos equivocamos A veces lloramos, reímos, nos enojamos o nos enamoramos de las personas equivocadas Damos todo el amor y no recibimos nada Triste pero es cierto, algunos sonríen todo, tomándose la foto Mientras que otro con el corazón roto, quizá por desamor o porque se murió alguien de su familia Soy alérgico a la envidia, a la hipocresía, pero amante de la poesía Soy alérgico a la envidia, a la hipocresía, pero amante de la poesía Sé, que nada es fácil, pero tampoco difícil, después de tanta decepción mi corazón quedó frágil Sé que nada es fácil, pero tampoco es difícil Después de tanta decepción, mi corazón quedó frágil